Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo ando a ustedes? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, ha llegado el día, si bien el tiempo no acompañó demasiado, hubo mucha lluvia, pero hoy afortunadamente salió el sol, ¿no? Sí, hoy está lindo, nos acompañó el clima ya la tardecita. Tuvimos un armadio medio lluvioso y demás. Faltan algunos que van a llegar un poquito más tarde. Pero bueno, acá estamos armados, como dijimos. ¿Mañana qué hora va a empezar todo? Mañana a partir del mediodía. A partir del mediodía ya está todo habilitado. La gente ya va a poder degustar de distintas comidas, de distintos menús. Y nada, va a estar todo en pleno funcionamiento a partir de las 12. ¿Nos contás, sobre todo para aquellos que no han tenido la posibilidad de conocer, qué es este encuentro de Food Tracks? Bueno, este es un encuentro de Food Tracks que nosotros hacemos a nivel provincial. Recorremos todas las provincias de Buenos Aires llevando el evento. Estuvimos en Areco hace muy poquito, que estuvimos con la visita de ustedes también. Y bueno, ahora vinimos a Capitán Sarmiento para traer el evento. Así que contentos de estar acá. Nos recibieron muy bien. Y esperamos a la gente, sábado y domingo, con todo. ¿Cuántos Food Tracks habrá? Van a haber 23 Food Tracks, que son de la provincia de Buenos Aires, todos divididos de lo que es distintas cosas para comer y distintos lugares también, porque vienen de todos lados. Tenemos artesanos, tenemos juegos infantiles, van a estar los artesanos locales también. Así que hay un poquito de todo. Y el domingo, la nueva luna, ¿no? El domingo cierra la nueva luna con todo, para terminar el año de la mejor manera, como queríamos, así que sí, cierra la nueva luna con todo. Tengo algunos amigos que gustan de degustar la cerveza artesanal. ¿La verdad está bien? Hay un patio cervecero que es realmente muy atractivo. Vienen de todos lados. Y bueno, como ya verás, atrás mío hay un barrilito, hay de todos lados, ya estuviste viendo. Hay cervezas de todo tipo, así que está muy bueno como para probar también. ¿Vos invitás a la gente a que venga temprano directamente? Pueden venir a partir de las 12 del mediodía, van a encontrar todo abierto. Siempre, generalmente, a partir de las 4 o 5 la gente empieza ya como a colmar el evento, pero ya desde temprano vamos a estar. Si quieren la gente estar tranquila, venga a partir del mediodía. Si quieren un poquito más de gente y disfrutar un poco más de las bandas y los shows en vivo, que se vengan a partir de las 4 o 5 que vamos a estar acá. Ignacio, yo creo que es un buen, sobre todo el domingo, un lindo día para que el patrón le diga la patrona, te invito a almorzar al encuentro Food Track, ¿no? Claramente, claramente, no solo el domingo, porque hay tantas propuestas gastronómicas que puede ser un sábado, puede ser hoy mismo. Así que, nada, estamos para que lo vengan a disfrutar y que puedan disfrutar de distintas cosas, ¿no? Que desgusten distintas comidas. Hay shawarma, hay helado tailandés, hay parrilla, tenemos el cordero patagónico, distintos tragos tropicales. Bueno, hay de todo, hay que venir y disfrutar del evento. Es una muy linda propuesta que estuvo en San Antonio, pero que va a continuar, ¿no? Exactamente, sí, sí, vamos a continuar por la zona también. Pensamos venir después cada 2 o 3 meses también como para visitar a Sarmiento. Así que, nada, la idea es sumar lo que es ciudades y abrir puertas y llevar este evento a diferentes lugares, que esa es la idea, ¿no? Que la gente pueda disfrutar de la propuesta también. Y que aproveche porque es entrada gratuita, no se cobra nada. Entrada libre y gratuita que es muy importante. En estos días que todo cuesta mucho, que todo es difícil, está muy bueno que haya un evento que sea para todo público y que la entrada sea gratuita. Entonces, está directamente apuntado a la familia. Que la familia venga, pueda disfrutar sin tener ningún costo muy caro. Ignacio, tengo un amigo que justo el domingo cumple años y está viendo la nota por Facebook. Está escribiendo. ¿Habrá algún regalo para mi amigo? Primero feliz cumpleaños, ¿no? Que es el domingo. Yo ya me adelanto porque soy así, soy un adelantado. Pero le vamos, claro, podemos sortear un par de cositas y además regalarle algo al señor cumpleaños, no hay problema. Así que que se ponga contento que... Y si le cantamos el feliz cumpleaños con la nueva luna... ¡Qué lindo sería! Esa es una opción también. Esa es un buen regalo. Igual a él me parece que le gustaría más el patio cervecero, conociéndolo. Entonces yo le invito personalmente a una pinta. Que venga, por favor, y tomamos una junta. Está bien. Invitamos de verdad a toda la gente que venga, a la mamá que traiga a los nenes porque hay juegos para divertirse. Hay juegos infantiles que realmente tienen de todo. Es atractivo porque realmente... Es decir, hay juegos que no se ven habitualmente. En todos los lugares hay inflables, peloteros y demás. Acá tenemos un banshee, tenemos un tobogán estructural. Hay juegos de kermés donde los chicos se llevan siempre una pelota por más... Solamente por participar se lo ganan. Hay diferentes propuestas que son lindas y hay un espacio para cada uno. Así que, por favor, los que quieran disfrutar de un evento familiar y están dispuestos a disfrutar este fin de semana, tienen que pasar por el Mercader Ferio. Ignacio, y otra más, antes de cortar la nota. También tu gentileza porque el encuentro abre sus puertas a cada ciudad donde va, sumando gente de cada ciudad como artesanos, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, que la gente local se sienta parte del evento. Nosotros hacemos una convocatoria provincial, los expositores vienen de afuera, pero queremos que también el local se sienta parte del evento y sume al mismo. Entonces, la idea es hacer algo grande, algo lindo y que se pueda mover tanto el mercado interno como la gente de afuera que trae novedades para la gente local. Entonces, bueno, nada, en esa búsqueda armamos un evento entre todos que es la propuesta más conveniente para todos y es lo que apuntamos siempre, ¿no? Que todo el mundo se sienta parte del mismo evento. ¿De qué ciudades de la provincia hay gente hoy aquí? Uy, tenemos de Olavarría, tenemos de Azul, hay gente de Bragado, hay mucha gente del Conurbano también que se viene. Bueno, hay gente de todos lados. Realmente hay que indagar un poco, pero hay gente de todos lados. ¿Cómo se ha portado el municipio con vos? Realmente nos abrimos las puertas de la mejor manera, Javier, Fernanda, toda la gente del municipio nos abrió la puerta realmente muy bien. Siempre, cualquier cosita que necesitamos, ellos están ahí para abrirnos las puertas también porque fue una propuesta que aceptaron inmediatamente. Les gustó la propuesta que hicimos en Areco también. Entonces, nada, contentísimos con el municipio, contentísimos con la gente y esperando a la gente de Sarmiento para que venga a disfrutar del evento también. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por todo. Gracias. Nosotros vamos a aprovechar que estamos en vivo como para mostrarles un poquito más cómo se está armando, si bien faltan algunos puestos todavía. Aquí vamos a hacer una nota porque un amigo de San Antonio de Areco me dijo, tenés que ir a Patagonia Sur Sur. ¿Podemos hablar ahora? Bueno, vamos a hablar ahora con ellos. Cordero Argentino. Miren, antes de mostrarles a ustedes vamos a mostrarles esto, que es interesante. Esa hamburguesa de cordero o todo? De cordero, todo cordero. ¿Todo cordero? 100% de cordero. Bueno, tenemos un amigo en común, Sebastián Batistelli. Sí, un gata, una amigazo. Claro, yo le decía, si ustedes son amigos de él, son amigos míos porque el gata es un amigo de toda la vida. ¿Qué es lo que tienen para ofrecer aquí? Vamos a ofrecer sándwich de cordero desmenuzado que es braseado, lo cocinamos 6 horas al horno con vegetales y vamos a hacer hamburguesas también, de cordero. 100% cordero, lo único que tienen es sal y pimienta, no tienen ninguno. Nada más. Nada más, para no cortarle el sabor y nada de eso. Publicé unas fotos, que ustedes mandaron recién, y el cordero está como desmenuzado. Claro, es deshilachado. Claro. Lo cocinamos hasta el punto de que se salga el hueso solo. Así es. Ese es el método. Mañana vamos a cocinar patas, si quieren pasar a ver cómo las preparamos y todo. Vamos a estar acá de temprano ya cocinando. ¿El que quiera venir a almorzar, por ejemplo, mañana? Sí, a almorzar, esta noche a cenar, los que quieran, ya está el cordero. Ya está listo. Ahora vamos a probar. Qué lástima la lluvia, ¿no? Sí, lástima. Pero bueno. No importa, ahora salió el sol y está mejor, así que vamos a ver qué tal mañana. ¿Llegaron muy temprano hoy? Sí, hoy llegamos a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. ¿Y ya qué dijeron, armamos ahora o armamos después, no? Pasa que no sabíamos dónde estaba la ubicación, entonces nos acostamos a dormir. Llegamos y nos acostamos a dormir. Claro, esperaron que alguien le diga que tienen que estar acá ustedes. Exacto. Esta mañana cuando llegamos ya estábamos todo en orden. ¿Son habituales este tipo de convocatorias? ¿Participan habitualmente? Sí, andamos por todo el país nosotros. Hacemos lo que es rurales, lo que es eventos gastronómicos, por algún recital o algo de eso. El cuarto de full track, como acá. ¿Cómo este? Como este evento. ¿Han ido muy lejos, ciudades muy lejanas? Sí, estuvimos en todos lados, en Córdoba, en Buenos Aires. Ah, bueno. Bahía Blanca. Bahía Blanca. Sí, ahora no recuerdo. Norte de Santa Fe. Pero sí. También. Bueno, en varios lados. ¿Siempre con el Cordero? Siempre con el Cordero. ¿Hace cuánto tiempo que están? Y hace ya... Alrededor de 8 o 9 meses. 9 meses. Ah, bueno, no hace tanto, ¿no? Pero sin embargo siguen recorriendo. ¿Esperan que tengan una buena venta aquí? Sí, esperemos que se arrime la gente por lo menos para conocer el producto, que es lo que más nos interesa. Claro. Bueno chicos, mucha suerte. Seguimos hablando durante el fin de semana, si ustedes quieren. Dale. Y de paso les mostramos a la gente la hamburguesa como se está haciendo. Antes de la recorrida. Vamos a pasar por acá. Antes de la recorrida por los otros lugares. Ahí está. Bueno, después vamos a regresar a hablar con ustedes. ¿Quieren probar un sanchito? Bueno, ahora venimos. Ahora venimos a probar uno. Ya te lo preparo. Dale, dale. Bueno, aceptamos la invitación. Fíjense. Este lugar también. Muy lindo. Hay un montón de puestos, lugares para que la gente pueda sentarse tranquilamente. Esto estaba previsto viernes, sábado y domingo. La lluvia de hoy hizo que se suspendiera, pero igual los carritos están abiertos. Así que si alguien quiere venir a disfrutar, puede hacerlo también, porque están abiertos y están trabajando como decíamos. Este lugar todavía permanece cerrado. Vamos a ver otro de los atractivos de este encuentro. que es este lugar de Haití. Fíjense los jugos que se pueden licuados en realidad. Que es uno de los atractivos, como decíamos también, para poder acercarse aquí a disfrutar de esto que seguramente es muy rico. Los juegos también. Los juegos que son muy importantes para los chicos. Y también la tranquilidad para los padres, ¿no? Que saben que pueden recorrer tranquilamente. Y los chicos están, por supuesto, jugando y divirtiéndose como el niño. ¿Cómo te llamás? Se llama... ¿Cómo? Víctor. ¿Hincha de...? ¿De qué cuadro? No, no dice de qué cuadro. Debe ser hincha de River seguramente por lo lindo que es. Bueno, otros juegos. Hay personal policial también allí. Esto está bárbaro, ¿eh? El piso, miren lo que está. Totalmente seco. No da la sensación de la lluvia. Allí se va a armar el escenario. Aquí va a estar actuando la nueva luna el próximo día domingo. Como vemos, personal policial también custodiando todo. Detrás los baños químicos y los distintos food trucks locales que se están recién armando. Como este de tragos licuados y batidos. Como vemos allí. Locos por el humo. Se llama este. Con costilla de vaca, de cerdo, pollo ahumado. Carne ahumada, carne a la parrilla y más. Alcanzo a leer aquí. Se llama Locos por el humo. Vos te podés sentar aquí y podés comprar si querés. Si no tenés dinero, no importa. Podés venir igual a dar una voltita, a recorrer. Este primer encuentro de food trucks que se lleva a cabo aquí en Capitán Sarmiento. Yo creo, desde que tengo memoria, les pido perdón si me equivoco, nunca en Capitán Sarmiento se realizó un encuentro de este tipo. Como decía un comentario recién, al fin algo lindo en Capitán Sarmiento. Y es cierto, fíjese este local con venta de bondiola, choripán, super panchos, papas trucks, papas fritas, super hamburguesas y más seguramente. Seguimos de recorrida, en vivo y en directo, mostrándoles a nuestros amigos las posibilidades que tienen como para poder acercarse. Ya si quieren, porque esto está abierto, como ustedes lo pueden ver. Pero lamentablemente la lluvia hizo que toda la actividad prevista para hoy se suspenda y quede lo del sábado y domingo. Aquí tenemos otro carro grande, como lo podemos ver, con la promo de hamburguesa, más papas fritas, más bebida, 250 pesos. Es otra de las opciones que tienen. Y además, como vemos, cada lugar con su respectiva mesa y sillas, para que la gente que se acerca pueda comer tranquilo, pueda sentarse y pueda disfrutar de lo que ha comprado y lo que está almorzando. Este es otro lugar, solo papas de México, allá arriba dice México. Seguramente algunos tacos, también mexicanos. Seguimos recorriendo, faltan, nos decían todavía muchos locales que tienen que venir aún, fíjese, licuados y tragos tropicales de Cuba. Esto me interesa, eh. Esto me interesa. Y, como vemos también, distintos lugares que se están recién acomodando, para esto que seguramente va a ser muy lindo, muy atractivo, para que la gente de nuestra ciudad lo pueda disfrutar. Disfrutar también artesanías. Y se van a ubicar también los artesanos de Capitán Sarmiento, que van a estar aquí, muy cerca de donde estamos nosotros. Estarán abriendo, en realidad, reuniéndose mañana a partir de las 2 de la tarde, para poder armar cada uno su lugar. Fíjese a usted, señora, que le gustan las plantas. Hay de todo, caballero, aquí, ¿no? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Acá. ¿De todo? Cactus y algunas plantas de interior. Ajá, todo interior. Pero la especialidad cactus. El cactus es lo que más se lleva a la gente, ¿no? Sí, cada vez hay más fanáticos con el cactus, por suerte para nosotros. En otro momento, no era atractivo, uno veía un cactus y no llamaba la atención, sin embargo, ha cambiado, ¿no? Lo que pasa es que cambió, te digo que desde los más chiquitos, hay padres que se hacen fanáticos de los cactus gracias a los hijos. Lo que pasa es que ahora tenemos información que antes no tenía. Claro, es cierto. Por lo que veo, precios económicos, ¿no? Tratamos de tener precios para que le sirva a la gente y nos sirva a nosotros. Está bien, me parece muy bien. Bueno, ojalá tenga buena venta aquí en Capital Sarmiento. Bueno, muchas gracias. Gracias, muy amable, caballero. Por favor, hasta luego. Fíjese, por ejemplo, oferta 3 por 120 pesos. A vos que le querés hacer un regalito a tu mamá. ¿Qué mejor? Y por poca plata lo podés hacer. Así hay un local que no habíamos mostrado todavía, que es el de ropa. Ahora que se viene el fin de año, por ahí. ¿Quién te dice? Es el iBanner para obtener más información. Mirá. Mucha ropa. Caballero, buenas tardes. ¿Lo molestamos un segundo? O a la señora. Sí, diga. Ropa ideal para esta época del año, ¿verdad? Sí, para el verano, sí. ¿Sí? Ropa hindú. ¿Todo ropa hindú? Sí. A elegir. También hay jogging, por lo que veo, no solo vestidos. Sí, hay unos joguecitos también. ¿Sí? Lástima la lluvia que hizo que hoy no se... ¿No? Pero bueno, ahora se mejoró, así que estamos contentos. Esperemos tener una buena venta, ¿no? Sí, por qué no. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias, muy amable. Y nos quedaba mostrarles un local que estaba cerrado cuando pasamos. Ahora está abierto, lo vamos a poder mostrar también. Que es este puesto, el sol nos molesta un poquito. Este puesto, el bar móvil se llama. A ver si nos permite... Ahí está, podemos ver un poquito mejor. El sol nos molestaba un poco. Con cervezas artesanales. Ahí sí, para mi amigo, que está cumpliendo años el domingo. Y que lo esperamos para que venga a disfrutar aquí también. De este momento tan lindo. Amigos, esta es la propuesta. Entrada libre y gratuita. Aquí no hay que pagar nada. Si no tenés plata, no importa. Venís, te das una vuelta, recorres. Faltan más food trucks. Faltan todos los artesanos locales que aún no han armado. Porque en realidad, esto a esta altura tendría que estar cerrado. Porque la lluvia hizo que el primero de los tres días se suspendiera. Que es hoy. Quedaron números musicales que iban a estar actuando que se suspendió. Pero bueno, el día mejoró de golpe. El señor Sol salió. Y como podemos observar, se presenta una jornada muy, pero muy linda. Aquí en nuestra ciudad. Y ojalá todos lo podamos disfrutar. ¿Cuántas veces hemos dicho en Capitán Sarmiento no hay nada? La gente, si quiere disfrutar de un evento de este tipo, tiene que irse a otra localidad. Pero esta vez es la excepción. Esto está ocurriendo en Capitán Sarmiento. Estamos nosotros en Bandera Bonaerense. Y Avenida Roque C. Peña. Entrada gratis, libre y gratuita para que todos aquellos amigos que deseen aprovecharlo, venir, dar una vuelta, traer a los nenes, lo puedan hacer. Nosotros vamos cerrando esta transmisión en vivo y en directo. Con la invitación lógica de acercarte aquí y disfrutar de esto tan lindo. Me estoy acordando que me habían prometido el sándwich. Y no, lo voy a dejar. Voy a ir filmándolo. Me había olvidado de ese detalle. Buenas tardes. Así que vamos a ir a comer. Vamos a comer lo que nos invitaron. A mí me invitaron a comer. No sé a casas a usted si lo invitaron a comer. No tengo periodo igual. Nada. Pero bueno, vamos a hacer gestiones para que también tenga suerte. Bueno. Hicimos la recorrida. Estaba diciéndole recién a la gente que nos sigue que me había olvidado la invitación de ustedes, pero no me puedo olvidar. ¿Le quieren mandar un saludo al amigo Sebastián Batisteli que está mirando? Sí, al Bata. Mandamos un saludo al Bata. Un abrazo grande al Bata, un genio. Esperamos el domingo. El domingo bien. Como nos prometió. Dijo que el domingo venía. Bueno, chicos. Gracias. Seguimos hablando el fin de semana. Dale, gracias. Dale. Nada más. Amigos, los invitamos a venir de verdad aquí. Está muy lindo y seguramente va a salir todo muy, pero muy bien. Cerramos esta transmisión en vivo y en directo a través de CSOI 24 Multimedios. Y así como... ¡Gracias! Gracias.